Hola, hoy te quiero preguntar por tu autoimagen, ¿cómo te ves tú, no cómo te ven las demás personas? Y es que en cierta forma nos enseñaron a buscar aprobación externa para todo. Siempre preguntar cómo me veo, si hago esto, qué pueden pensar los demás y estar preocupados por qué piensan los demás o por qué van a opinar los demás. Mi mentor me enseñó que en el universo no hay nada menos importante que la opinión de las otras personas. Mientras nos preocupamos por qué piensan o por qué opinan otras personas, ellos están preocupados pensando que vamos a pensar de ellos. Y todo el tiempo nos vestimos para agradar a alguien, hacemos o dejamos de hacer cosas para agradar a otras personas, para ser aceptados, y eso no debe ser así. Tienes que hacer las cosas por ti mismo, sin hacer daño a los demás, obviamente. A partir de ahora, empieza a confiar más en ti, a confiar más en tu criterio y dejar a un lado las opiniones externas. Y recuerda que una opinión no es un consejo, porque hay que aceptar consejos, pero las personas son muy dadas a dar opiniones. Si por opiniones fuera, yo no estaba haciendo este video aquí en este momento. Entonces, ámate y acéptate. Y aceptarse no es resignarse, que a la vez es una excusa para dejar de hacer cosas, para dejar de crecer, para dejar de cuidarte. Entonces, ámate y acéptate y aumenta la confianza en ti mismo. Con eso vas a aumentar tu autoestima y con eso vas a aumentar tu autoimagen, que es lo que realmente importa. Hola, Toby. Ahí está Toby conmigo. Chao, chao.